Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos con un nuevo análisis del nuevo parche de Dota Underlords, también en un minuto, porque nos ha traído apenas cambios. Comenzamos rápidamente con este aviso, esta es nuestra última actualización antes de la gran actualización. Próxima semana no habrá una nueva actualización, pero a cambio, si todo va bien, comenzaremos a mostrar cada una de las nuevas características que encontraréis en la gran actualización a medida que nos acerquemos al día de lanzamiento. Por lo tanto, gente, tenemos que esperar, no esta semana ya, no hasta la siguiente, sino hasta la próxima, ¿vale? Hasta el jueves 24 seguramente, en torno a esa fecha, no tendremos ese big patch que se nos había prometido para la primera quincena, la primera quincena del día 1 al día 15, pues va a ser que no, hasta el día 24 nos toca esperar, ¿vale? Vamos rápidamente con el parche, fix, 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 ¿vale? Cambios en los héroes, nuevamente un fix al enchantress, ¿vale? A la curación, un fix también a las enredaderas de los osos, perfecto. Viper, el mana máximo ahora es 50, perfecto, carga el mana más rápido. Cambios en los objetos, ok, nos paramos aquí. Gran contrato, ahora los jugadores pueden tener de nuevo más de un ejemplar de este objeto, ¡bien! Compañero de prácticas, ya no se puede curar, ¡bien! Por cierto, lo de gran contrato, bien, pero vamos a leer ahora lo que le ha pasado en verdad. Alianzas, pacto de sangre, gente, para que os hagáis una idea, ha cambiado, ¿vale? Ya no da la bonificación a todo el resto de unidades que comparten pacto de sangre, sino solamente se lo va a dar a una al azar, ¿vale? Cuando una unidad que tiene pacto de sangre muere, da más 125% de daño de ataque a otro de los de la alianza al azar, ¿vale? Cuando muere otra unidad, se vuelve a dar esos 125% más los 125% que tenía de bonificación la otra a una tercera unidad, ¿vale? Así está que ando hasta que solo quede en pie uno, ¿vale? Pero siempre va a dar la bonificación a una única unidad de pacto de sangre elegida al azar. Por lo tanto, se acabó eso de sacrificar una unidad y que se nos buffen 4 héroes, o sacrificar 3 unidades y que se nos buffen 3 unidades, porque siempre vamos a tener buffada una única y exclusivamente. Salvaje ha cambiado, las unidades salvajes aliadas obtienen más 4, más 8 y más 15 de daño cada vez que golpean a un enemigo. Ah, también cogen esta bonificación cuando lanzan un hechizo dañino, ¿vale? Esto afecta al Venomancer y al Sand King. Ok, hasta aquí el patch y gente, pero tenemos un nuevo fix que todavía tenemos en inglés, ¿vale? Se ha corregido un error que teníamos del Keeper y de la Wind Ranger, ¿vale? Que cuando nos interrumpían las habilidades y se veían obligados a dispararlas rápida sin el efecto completo, luego siempre las disparaban con la potencia incompleta, ¿vale? Eso se ha corregido y se ha tocado los salvajes, ¿vale? La bonificación que antes daba 4, 8 y 15 pasa a ser 7, 15 y 25, ¿vale? Y nos comentan aquí abajo que actualmente la versión interna que tienen del juego es bastante diferente a la antigua, por lo que estos números de bonificación para salvajes funcionan bastante bien en la versión actual que ellos están testeando. Pero para la pública, para la versión que nosotros tenemos todavía, sienten que no estaba balanceado del todo y por eso lo han aumentado. Por lo tanto, gente, esto es así una forma de spoiler de decir que algo va a ocurrir con los salvajes o algunas bastante fuerte de salvajes está por venir al juego para que con esos números funcionen en la versión que ellos tienen de forma adecuada y en la que nosotros tenemos no sea suficiente. Dicho todo esto, gente, pues nos toca por delante esperar durante 15 días hasta que tengamos este big patch, así que si se ha hecho largo hasta ahora se va a hacer larguísimo, yo no sé la cantidad de jugadores que van a dejar Underlords en pausa, por así decirlo. Por lo que también os digo que no os extrañe si me veis próximamente algún día streameando Dota 2, ya que lo he dejado instalando. Y si mal no recuerdo, fue el ganador en alguna de las encuestas que hice. Poco más que añadir, gente, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad se agradece un montonazo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Ya sabéis que traigo todas las noticias, novedades, lo poquito que se va filtrando y, en fin, todo lo relacionado a este juego. Cualquier cosa que queréis añadir, como siempre, lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios y no os perdáis todos mis directos, que estoy, gente, todos los días, todos los malditos días, en mi Twitch. Yo, con tres y barra baja tv, donde si os metéis, pues ahí veréis los horarios, que estoy de lunes a jueves por las tardes y los fines de semana por las noches. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.